Seguimos celebrando el mes de la herencia hispana y bien dicen que el amor por la música se lleva en la sangre. Tal es el caso de la familia Negrete que comparte a través de las redes sociales el gran talento de sus integrantes y el orgullo de sus raíces mexicanas. ¿Listos? ¡Sí! ¿Quieren la niña fresa? ¡Márcalelo! Al ritmo que le indique su papá, la pequeña Eloisa toca las tarolas. Mi mamá y mi papá toquen y yo también. Elo, como también le llaman sus padres, tiene seis años. Para ella la música es su manera de divertirse. Elo llegando de la escuela, vamos a practicar, hay que sacar esta canción. ¿Qué te parece? O sea, ya eso estamos mirando en ella. Como la flor, como la flor, con tanto amor. El gran talento y carisma de esta pequeña y el ritmo al bailar de su hermanito JJ han conquistado las redes sociales. La verdad no, no lo esperábamos. Este, cuando pusimos ese video nomás lo hicimos como para recordar como va empezando Elo y, o sea, nomás como documenta. Es este video el que los daría a conocer alrededor del mundo. Y fue tanto el amor de los internautas que ya cuentan con más de 30 millones de reproducciones. Tenemos muchas peticiones en TikTok. Como le digo a la gente, tratamos de, vamos a ir sorprendiéndolas todas. Y es esta habitación donde se guardan muchos sueños, desvelos y horas de ensayos sin dejar de lado la educación de los pequeños. La dedicación, este, es lo importante, este, diario, lo más que se pueda. Y pues ya ahorita que está en la escuela, pues tiene que tener tiempo para la educación y para la música. O sea, que estamos, hay un balance ahí que llevamos bien con ella. Hace unos días, esta talentosa y especial familia se presentó por primera vez en un escenario, robándose los aplausos y el cariño de decenas de personas. Nos gustaría que llegara a un escenario grande, ¿verdad? Siempre y cuando estemos juntos todos. Es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos que se puedan comunicar con su propia gente, que sientan ese orgullo mexicano y que, pues, lo demuestren y que es más bonito que con la música. ¡Ahhh! ¡Qué bella familia! De verdad, mira, comenta Jaime también, quien es el padre de, bueno, de Loisa, fundador también de la banda. ¿Qué tal ha sido la aceptación de la gente? Que en las próximas semanas saldrá su música a través de las plataformas digitales. Así es que si usted los quiere seguir a través de las redes sociales, lo pueden encontrar como arroba losnegretefam. Óyeme ya, casi el millón en TikTok, pues, con mucha razón, ¿cómo no? Si esos pequeñitos son adorables. Oye, con muchísimo talento como familia, todos. Felicidades, los negrete. Ya les estaremos siguiendo los pasos. Sí, su música. ¡Ah, claro que sí!